Suave por qué, no hay prisa, hay que meditar, hay que pensar Suave por qué Suave por qué Una de cal, otra de arena Suave por qué Suave, como si fuéramos sobrados Suave, como si no fuéramos tíceres Suave, como bañarse entre cadáveres Suave, suave, suave Como si fuéramos sobrados Suave, como si no fuéramos tíceres Suave, como bañarse entre cadáveres Suave, suave Vuelvo a quitarme las legañas, armarlas Mi misión diaria, parafernalia Alta densidad de humanos con el mismo ansia En Francia se revelan aquí nada Olvidando nuestras conciencias con caña Para cenar, patraña Sin embargo, nadie te hazaña Se huelen las mafias, las cantas blancas Hasta que... Pilleron al bigote, es Marbella lingote Empiezan a rodar cabezas, pena de muerta los yanquis Y quedarse tranquilos como de tranqui Cuando hacer algo tan suave como cortarles la mano Contaremos alguna vez con alguien apto Lo dudo, se sudo Dándole vueltas al mundo Apoyando al rap como a mi madre con la quimio Hijo del dios efímero Pude estar bajo tierra pero aquí sigo Observando muertas desde chico Crezco como mis líneas Menguo cuando no visualizo la meta Metástasis de la mariposa enferma Me falta leer y que más Me falta lo que tú digas que va Aunque sea soldado muerto cerca de trinchera enemiga me acerco Me empieza a gustar analizar desde adentro Estudio de campo Tratar humanos, sus tristezas, sus susurros Lo importante es para poder ver algo gil Lo importante es para poder ver algo gil Suave Como si fuéramos sobrados Suave Como si no fuéramos títeres Suave Como bañarse entre cadáveres Suave Como bañarse entre cadáveres Suave Lo quiero suave, sin traves, sin claves, aún por descifrar Sin dobles sentidos que te hagan dudar Quiero tranquilidad en la virciudad Que el mal que nos corrompe por fin se desvanezca Nos deje en paz, nos deje crear un lugar mejor Libres de prejuicios, de juicios amañados Personas dañadas, avaricia desatada Mentes son esclavas y a políticos les cae la baba Yo sigo en babia y tostado a Babilonia Canarias es colonia de España Nadie se engaña, ya que lo hago suave Te digo que aquí no caben actitudes destructivas Que derivan el momento funesto Hecho el resto como siempre y apesto A rap y a cannabis por supuesto Sigo con gesto iracundo, cagándome en este mundo Cumplo las expectativas, cual soy desativo Suave Suave Como si fuéramos sobrados Como si no fuéramos títeres Como bañarse entre cadáveres Suave 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 Gracias.